bueno mi gente soy nathaniel este como se llama este y en este vídeo vamos a reclamar este como se llama en las recompensas que nos ha regalado super celia acá en la tienda gratis acá lo vamos a reclamar esto nos ha regalado por preinscribirnos miren a su un cofre nos agra nos ha regalado acá este entonces squadbusters este bueno ya salió global ahí no sé a los que quieren jugar no sé ya está en la play story mi gente ya los que quieren jugar ya se pueden descargar mi gente ya no sé creo que ayer o anteayer creo que dijeron que lo habían sacado global ya mi gente y acá está bueno esto es lo que a mí me han dado por preinscribirme miren mi gente recompensa de preinscripción este bueno no no he estado trayendo muchos vídeos de squadbusters mi gente porque quiero subir en su vape mi gente aunque bueno este canal obviamente es más de suba no pero igual no sé que subo para que para ganar no sea para que vean no hay para que dar un poco más de contenido en el canal pero esto vamos a reclamar lo ya de los baby goblins y acá dice ya está nos regalan un cofre acá un cofre épico un cofre normal un cofre de oro que será no me falta aprender a mí también un par de cosas mi gente este es el primo tigre nos dan diez mil monedas muy bueno es monedas oro a monedas acá está bueno acá también son monedas una estatua épico con un emoyi de la bruja y y nada más mi gente ahí dice 40 millones de preinscripciones bueno este no es lo que vamos ahora o fuera o era o era lo o era lo necesario no para para inscribirnos bueno ya mi gente y lo vamos a reclamar ya en todo 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 lo regalado es gratis bueno por preinscribirnos pero no y bueno mi gente lo reclamamos ya vamos a reclamar acá el regalazo que nos ha regalado super celaga este es el juego de super celta bien mi gente de squad busters y también mi gente va a esta mega azul el primo nos ha regalado guau dice habilidades bloquea dice hace esto un codazo intergaláctico al eliminar tres enemigos hay también gente del primo tigre este es el primo también de bueno del skin del tigre no de paro al estar también mi gente es un skin bueno pero acá bueno acá también no sé todavía no sé si es un personaje o es un skin a la final dice mega no el primo común todo terreno bueno mi gente aceptamos ya asumir en todos los que no todo lo que nos dan mi gente hay de todo todas las recompensas y hay cofres para abrir también acaban toca para potenciar dice épicos vamos 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 a ver qué me dan a no sé qué me darán mi gente cartas no sean ahí vemos que mi gente uno a suya vamos vamos a ver es que nos darán no no sea a sus 33 brujas nos ha dado guau épico atacante falta esto a ver este como se llama a ver a ver que nos da este no 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 sé que te la vuelvo hay no ahí dice no cofre especial no vamos a ver le damos a su vez ya que nos dan a caber guau 4 dynama y nos ha dado especial también es atacante perfecto así de un común a ver que que nos da a ver a ver a su tres gallinas nos ha dado nada mal mi gente de esta gallina como un velocista perfecto a ver a ver se les puede voltear miren guau sus ojos me dan risa esos ojos de esa gallina todo salido a ver a ver le damos a tal le damos en megas así que conseguís consigue unidades mega como recompensa intenta encontrarlos en las batallas golpe de suerte dicen ok ya entendido le damos ya que ahora que dice squad dice consigue unidades mega y encuéntralas en las batallas dice ahí tenemos el tira no que ahorita nos acaban de dar el tigre unidad mega por uno nuevo antes de que se pueden podemos conseguir cuatro unidades mega por encontrar no tenemos que ir encontrando ahí en las batallas a este que más a ver mi ataque también hay pasos hay pase de batalla también acá mi gente ya pero este 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 yo no lo voy a comprar no 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 sé si lo compro para que voy a tener que jugar si no es cuando más te voy a perder tiempo y no voy a jugar su apé mi gente nada yo no va a comprar no sé no se les voy a enseñando no sé a ver si ustedes tal vez quieran jugar squad buster y mi gente en este temporada inicial dice consigue gemas en las batallas y desbloquear recompensas impresionantes también consigue gemas en las batallas desbloquear recompensas consigue el super pase para obtener las mejores recompensas ok este este vámonos a echarnos unas partidas a mi gente vamos a huir a su uno anón era un emotivo que va acá acá en persona en personalizar le hemos dado pero ahí no nos lo hemos puesto acá está no creemos de esta oferta que está dando lote de principiantes en el momento cuando tiene crisis bueno te dan monedas pero cuando están brillando también acá se ponen bien miren mi gente nuestro dono desbloquea mejoras para la plaza en el viaje de squad dice bueno pero ahorita ya nos han dado uno de los que nos ha regalado super celtos bueno mi gente para que vean el juego vamos echarnos unas partidas a mi gente a ver si le damos acá a ver dónde es para allá acá hay misiones de mi gente esqueleto elimina esqueleto y se nos duende lanzadardos tenemos que eliminar eliminar a cada vez son misiones pero bueno misiones para eliminar monstruos dicen lanza rocas golen hay bastantes no un tío mira mira todas las misiones que hay a su tío son 43 a que no 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 tengo tiempo para jugar squadbusters ya en un futuro ya iremos jugando permite ahorita ya hay bastantes que están jugando ahí está ya mi super se la y también ya lo conecte también bueno vamos echando unas unas partidas para que el vídeo no quede tan corto quiero ver si hay alguien para mejorar creo que no 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 hay nadie para mejorar la reina arquera dice buscando jugadores en la valla de los jugones y duos dinámicos sí el doble de personajes de los cofres arrastra para moverte y detente para atacar y a ver aquí me escogenemos con la grecia para para talar los árboles para que tiramos un stock vamos a matarlos ah vamos a ver vamos a aquí vamos a ver para tener más daño vamos, vamos tenemos que matarlos a todos vamos, vamos, lo matamos vamos, vamos, lo matamos vamos, vamos, lo matalo, lo matalo le hemos matado a uno, mi gente nada mala vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos perfecto esta cajita de que nos da perfecto, más patatos y acá también coge gratis a ver que ya col me va a coger ya que tenemos la reina arquera de la dama fuerza vamos, vamos, vamos y acá col también nos escogemos agarro, agarro, agarro no, tenemos 28 monedas otra caja de acá a ver que nos va a agarrar también en los primeros ya que no hay otra caja de la procura arrepentos lo matalo, lo matalo ah, na lo matalo nadaurch dice, la ecuación todas las cajas que no hay공 pero seguramente no hay no, 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 mi gente otra cosa es que tenemos aquí ahora no hay una caja para ir más rápido Vamos, vamos, vamos Otra cosa por aquí Un call Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Tenemos bastante velocidad Dale, dale, dale Dale, dale, dale Mira, está al centro, está al centro No, vale A ver si le ganamos A ver, espero que Amor es que perderemos temas No, 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 esto es una guardia No, 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 esto es una guardia No, 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 esto es una guardia No, 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 no No, 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 no No veo que me dan Porque están viendo velocidad No, 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 paro, paro, paro A ver si lo matamos No, 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 paro, 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 paro Podemos tocar esto haciendo ahí Ahí está Pégala, más brujos Let's go, let's go Let's go Matei, matei, matei No, no, no No, 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 paro No, 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 no Hoy no he visto Pezuña, creo que vamos a ver No, mi gente Seguimos Ah, segundo puesto Nada mal, mi gente ¿Trip shock? ¿Qué dice trick shock? ¿Qué dice trick shock? No, mi gente La segunda puesta Lo estoy tapando No, 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 paro, 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 paro Ya, abrí cofre A ver, lo abrimos, mi gente A ver A su Uy, ahí con bonus A ver, a ver Nada, pero, pero No, no, nada ¿Por qué dice bonus? No, no, no A ver si no Gref Uy, me dio a Gref, mi gente Ahí está Gref, el cortador de árboles Eso, nada mal, mi gente A ver, desafío ¿Qué más he hecho? Uy Vamos a reclamarlo Reúnen monedas Nos dan 200 Perfecto ¿Qué más? Le eliminamos ¿Dónde? También Ya, hay a este Para seguir en el En el camino ¿Ve no? Ya ver, este Como se llama Esta es la La última partida Ya, mi gente La última partida A ver Uy, acá también Perfecto El hechizo que me dan Acá también Nada mal Nada mal Ya, más Ya, la última partida Mi gente Le chico A ver En un futuro Ahora hay directo De esto Pero mi gente Ya después Fiebre de saqueos Perfecto Ahí está Fiebre de saqueos Las pandillas de duendes Sacadoras Andan sueldas Reúne gemas Para ganar Fiebre de saqueos A ver ¿Qué más? Uy Ya Colmos Goja Col A ver Vamos Vamos El Col Tiene más daño Pero Lo malo que no Tampoco tiene mucha vida 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 A ver No A ver A ver Vamos Y agarramos esto Ya que Ya El duendo Para que no dé monedas Vamos 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 Matándome Se matan Lo matan Sí Si quiero Lo matan Este Si lo matan Este Me da bastantes monedas A ver Mátalo, mátalo Muy bien, miren las monedas que nos dan mi gente Me ha agarrado otra ¿Quién me agarro? Ya call Vamos, vamos No, ostia, no, no Ostia, es que tiene bastante, eh No, ayayayayay No, me curo, me curo Me quiere matar este No, vamos, no, vamos, no, eso me voy, pero No tengo muchas tropas ahorita, mi gente Ya el primo me voy a agarrar Vamos, vamos, vamos A matar el duende forzudo, mata el duende forzudo de Clash Royale Ese es el duende forzudo de Clash Royale, mi gente Mmm, acabo de ver que ya van Escolia, para fusionarlo Vamos, vamos Y acá me voy a agarrar, ya crees Para cortar los árboles No, no, ay, me olvidé, me olvidé cortar los árboles Ya, acá me agarro, a ver, me voy a agarrar crees Para fusionarlo, a ver Y al Dynamite me voy a agarrar este No, 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 no Uy Acá es la bruja Vamos, vamos Vamos, agarro, agarro, agarro Venga el pollo, ahora me voy a coger para ir mas rápido Ya ver que tenemos acá Perfecto, vamos Que matarlo, que matarlo Y a ver acá Y al Dynamite, vamos a coger Dynamite No, le tiramos No, vamos, vamos, vamos No, no, no no no, no no ah, se vean todos los cumbres que nos agarraron no 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 mas que quiera as, se ven todos los cumbres que nos atraen pago conf passer vamos a segunda puesta vamos 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 a ver vale la pena vamos vamos matanos a todos matanos a todos vamos vamos me falta ya la gallina para que me de más para que me de más velocidad me voy a curar porque mis tropas están dañadas a ver que no sale ya la bruja que puesto hemos quedado no he visto no he puesto 4 hemos quedado estamos por ahí nada mal ya la racha del top 5 bonus 4% perfecto se me nos ha dado al médico mi gente especial bebé dice nueva habilidad de bloquea dice cura progresivamente al squad y nada más mi gente ya vamos a reclamar una recompensa saber más moneditas para nosotros viajes de squad estamos haciendo viajes de squad ah este es para hacer viajes de squad derrotar a monstruos o a monstruos haya duendes de saqueador elimina duendes de saqueador a ver que más hay esto también hemos hecho ya seguimos avanzando seguimos avanzando y que no me preguntan acá dan trofeos cual es mi recompensa por hacer que no entiendo que avanzar en el viaje de squad no me hagan viajes de squad no entiendo cual es donde acá no dan trofeos mi gente ah no sé 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 lo de gratis está arriba pero no es el super pase es decir es un perpazo que le han llamado jaja gg mi gente ya se te dan 20 mil de oro si 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 hacemos esto pero 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 acá lo dejamos pues mi gente el squad bastante ya si díganme en comentarios a ver si quieren que traiga más videos de squad bastan no sé jugando o que haga un directo no aunque la mayoría que quiere suba pero no pero pero bueno mi gente no sé si díganme en los comentarios los estaré los estaré leyendo y bueno si les gustó el vídeo mi gente acaba reclamando las recompensas y jugando un par de partidas por favor dejen su like y suscríbanse mi gente vamos a por los 2000 suscriptores mi gente ahí seguimos activos seguimos creciendo mi gente y bueno mi gente nos vemos en el próximo vídeo mi gente adiós este y este y mañana en directo mi gente haciendo el este como se llama el el evento de depredador todo lo vamos a hacer ahí con suscriptores también ya bueno mi gente adiós